la segunda parte resumiendo en un minuto la semana pasada estamos viendo que abraham abinu en abraham abinu perdón está el principio del judaísmo y de lo que vino la neshama al mundo a hacer en la parasha de itzhak que es la pasaja hayes hará habla del futuro de la neshama donde la parasha pasada vimos que abraham es la neshama hará es el cuerpo y luego era el yetzer hará y en esta parasha y terminó terminó la vez pasada con todos los viajes posibles de la neshama en la tierra como cada cosa tiene o subida o bajada cuando el yetzer hará sube ya vimos todo eso hayes hará comienza con el fallecimiento de sarah como la semana pasada hablaremos de lo literal y después que está qué mensaje está escondido detrás la parasha comienza con el fallecimiento de sarah los molesto con un bereshit 1 gracias la pasaja comienza con el fallecimiento de sarah abraham abraham se levantó abraham del frent del cadáver y habló con la gente de Y empezó toda una negociación diciéndoles que él es Ger Toshav, y hablaremos de eso, soy extranjero, habitante entre ustedes, y la pregunta es si eres extranjero o no eres habitante, y si eres habitante o no eres extranjero. Denme un lugar, una tumba digna entre ustedes para enterar a mi muerto. Siguiendo la línea de la semana pasada, donde Sará es el cuerpo y Abraham es la Neshama, este capítulo habla de la despedida, la separación del cuerpo, perdón, del alma del cuerpo, cuando el alma sale del cuerpo. ¿Qué ocurre después de eso? ¿Qué pasa después que se separaron dos que estaban Mejubarim, que estaban unidos? Por eso la ciudad aquí que se trata de ella es Jebrón, que Jebrón viene de la palabra Jibur, Jibur. Habían aquí elementos unidos, los cuales se separaron. El Zohar habla del nombre Kiryat Arba, donde los cuatro elementos estaban metidos dentro del cuerpo, estaban uniendo al cuerpo, y estos elementos cada uno se va a su lugar, por llamarlo así, y se separan, el Jibur entre ellos y Asesa. Y la pregunta es, ¿qué hace la Neshama después que salió del cuerpo? ¿Pensaríamos todos? Pues lo primero es que se va, ya, 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 sube. No, dice el Zohar, hay una etapa antes que la Neshama se despide, antes que la Neshama se eleva, mejor dicho, antes que esta sube a su lugar, hay un detalle interesante en el cual la Neshama vela por el cuerpo. ¿Qué es la parte de Esped sobre Sará? De llorar por el cuerpo, pero más que lloro es preocupación por el cuerpo. Y la pregunta obvia que tenemos aquí es, ¿qué tiene que ver ahorita los dos? La respuesta es obvia, el cuerpo es socio. Durante, durante, durante toda la vida, la Neshama logró crecer, ¿gracias a quién? Por el vehículo. Por el vehículo. Ule Abraham etibaburá. Y Abraham le fue bien, gracias a Sará, dice el versículo de la parcha pasada. A la Neshama la va bien, gracias que el cuerpo acepta ser, 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 su hermano. ¿Se acuerdan? Y no hermano de Lot. Lo vimos. Cuando termina la sociedad, realmente la Neshama está muy agradecida con el cuerpo. Por lo tanto, dice el Zohar, sobre el pasu, va a Yavó Abraham, le Spod, le Sará. Dice el Zohar, es la Neshama cuando viene a hablar sobre el cuerpo. Para que logre descansar el alma en Ghan Eden, en paz, necesita que el cuerpo descanse en paz en la tierra. ¿Me entendieron? Y a vos beshalom a Mishkavó, que venga con paz en su morada final. Entonces la Neshama tiene que procurar que realmente el cuerpo descanse en paz. ¿Qué es descansar en paz? No nada más que se entiere, sino donde se entiere. ¿Entre quién estará? Por eso, dice el pasu, Y vino Abraham y habló a B'nejet, J'et con Taf, no con Tet. ¿Cuál es la diferencia entre J'et con Taf y J'et con Tet? J'et de Tet es pecadores, Y J'et con Taf es temerosos. J'etetate loquim, temerosos de Dios. Viene la Neshama y quiere que el cuerpo more en un lugar digno, Donde están enterrados mucho más gente, todas temerosas del Creador. ¿Qué les pide? Perdón, ¿cómo se presenta? ¿Quién soy? Hola B'nejet, es cuando la Neshama se para en el cementerio y habla a todos los muertos. Catalogados, B'nejet. Ger, Betoshav, Anohi y Mahem. ¿Quién habla? La Neshama. No, sí, ¿cómo se presenta la Neshama? ¿Quién soy? Ger, Betoshav. Hay uno, Rajaim. ¿Es Abraham que está hablando? ¿Está hablando la semana pasada? Sí. Entonces, Abraham está hablando, pero nosotros estamos siempre llevándolo a la Neshama, hablando con. ¿Abraham quién es? ¿Abraham a quién representa? El alma. No. Entonces, Abraham dice a B'nejet, yo soy alma, a veces vengo como Ger y a veces vengo como Toshav. Explícalo, Rajaim, ¿qué quiere decir? Toshav es cuando uno tiene la Neshama suya morando toda la vida normal. Eso es cuando ésta se asienta y habita en el cuerpo. ¿Qué es Ger? Ger es un concepto más complicado en cuestiones espirituales que se llama Ibur. Una vez lo hablamos hace tiempo. Ibur es cuando la Neshama, una Neshama, viene a ayudarte. Shabbat, por ejemplo. ¿Qué es Neshama Yeterá? Es como Ibur. Es como Ibur, una Neshama que viene por un momento, por un Shabbat. Cuando una persona, ¿qué era? ¿Qué, qué? Ah. No, no, pero eso viene en otro cuerpo. No, no. Ibur es cuando tú necesitas una ayuda para pasar una prueba difícil. Y hay una Neshama que falló justamente en esa cosa. En vez que esa Neshama reencarne y viva toda una vida para pasar una prueba. Tú, que vas a pasar la misma prueba ahorita, esa Neshama te acompaña. Y entonces entra en ti, y no estoy hablando de exorcismo. Exorcismo. Eso. No, no, no. Estamos hablando normal. Viene, te acompaña para que pases la prueba. Si lo lograste pasar, repárate las dos Neshama, la tuya y la de él. Y él se va. ¿Cómo se llama esa visita? Ibur. Ger. Ibur, sí. Ger. Extranjero que vino por un momento y se va. Entonces, Shabbat es cuando se asienta en la persona. Entonces, ¿qué dice Abraham? Yo a veces, la Neshama, hola, soy la Neshama, que a veces venimos al mundo como Ger, a veces venimos como Toshab. Y puede ser que tú venejet, en un momento dado lograste tener jet, miedo al pecado y no caer, porque yo te visité como Ger. Ger de Toshab. En algunos fuimos Ger, dice la Neshama, y en algunos fuimos Toshab. Muy bien. Por lo tanto, quiero que cuiden mi cuerpo, en este caso Sara, para que more entre ustedes, ya que son gente temerosa de Dios, en la parte metafórica de la palabra jet. Entonces, quiero que cuiden mi cuerpo. ¿Los cuerpos o las almas de los cuerpos? No, los cuerpos, porque está hablando que cuiden el cementerio. Esa es la parte, digamos, material, física. Tú no eres ni Ger ni Toshab, tú eres el presidente, como diciendo. Él intentó minimizar su importancia. Tú eres todo. Tú eres todo. Abraham Avinu recibe la primera buena noticia. Que los cuerpos aceptan a su cuerpo. ¿Se puede decir cadáver o está feo? Cadáver es el cuerpo. Ok. Va ante ellos. Por lo tanto, la reacción es, vaya como Abraham. ¿Qué es vaya como? La Neshama se siente más animada, por llamar. Se levantó la Neshama. Es como un ánimo que te dice, ay, qué bueno. Primera etapa, cubierta. Pero. Baita Péritan, pasa Abraham a la segunda etapa. Por favor, les pido que me llamen a Efrón. Quiero hablar ahorita con Efrón. Ya que ustedes aceptaron, pasemos al segundo paso. Llámenme a Efrón. ¿Quién es Efrón? Pregunta el Zohar. Efrón es el ángel Dumah. El ángel encargado de todo el cementerio, de todos los cuerpos. El ángel Dumah. Como dice David Amélech en Tehilim. Kim'at shahna dumah nafshi. Casi me he muerto. ¿Cómo lo dice David Amélech? Casi me he muerto. Casi mi alma se entregó, o mi cuerpo se entregó a Dumah. Kim'at shahna dumah nafshi. Es decir, es decir, que hay un, no sé cómo se llama, guardián, según la Kabbalah, a todos los cuerpos. Y se llama Malach Dumah. Con él quiere Abraham negociar para que él también trate de forma digna y correcta al cuerpo que está recibiendo. Especialmente darle un buen trato, que no pase un proceso que se llama Jibut Akeber. No importa qué significa ese proceso, pero es un proceso X. Entonces, Abraham vino y pide hablar a Efrón. Pregunta el Zohar y por qué le llaman aquí a Dumah Efrón. De la palabra Afar, polvo. Shokne Afar, ¿cómo se dice muerto? Shokne Afar, moradores. De el Afar, por lo tanto el encargado de Shokne Afar, se llama Efrón. Shokne Afar, ¿qué le llaman de Shokne Afar? Efrón, quiere me arat a Machpelah. Machpelah en hebreo significa doble. Kaful, doble. Que en lo literal se trata de una cueva dentro de una cueva, una cueva encima de la otra. Eso es el término kaful. Y él quiere, Abraham quiere pedirle a Efrón, dame esta, dame este duplex, ¿está bien? Quiero dos. Y una de las preguntas obvias es, ¿por qué quieres doble? Tienes un muerto, entérale donde quieras, aquí, normal. La explicación es, que lo que Abraham vino aquí, va a empezar a velar, es la segunda vida de este cuerpo. Que es Tejiyat Ametim. El término de me arat a Machpelah es como decir, una vida y después del mismo cuerpo tendrá otra vida. Aquí tenemos que aclarar que el término de Tejiyat Ametim, el concepto de Tejiyat Ametim, es un concepto básico en el judaísmo. Hasta tal grado que la Gemara habla muy fuerte sobre el que no cree en Tejiyat Ametim. Nos parezca ciencia ficción hasta cuando, las más locas del mundo. Pero somos un pueblo que siempre se nos pidió creer en lo imposible. Y la presencia de nosotros hoy en día en Israel, con Torah, con alegría y con todo eso también era imposible. Hablale a un judío en pleno holocausto de lo que va a pasar hoy, no apostaría a nada. Es la más probable Tejiyat Ametim. Ya es más probable Tejiyat Ametim, tienes razón. Y que el hecho que el mundo no crea en eso, o la ciencia no te lo podrá explicar, dicen Jajamim, tú tienes que creer en eso. Y Tejiyat Ametim, que sepan, ya existe en la naturaleza, en el mundo vegetal. O sea, cuando tú comes algo y lo matas, y lo entierras, la semilla, la entierras en la tierra, de la tierra, sale el mismo producto que había. Y lo ves en la tierra, y no dices, ¿cómo es que salió? Se pudrió la semilla, pasa un proceso de pudrefacción antes que brota. ¿Estaba podrido? ¿Cómo salió del podrido? No, tiene que morir para nacer. Pero cuando lo ves en el mundo vegetal, dices naturaleza. ¿Entienden? ¿Qué pasaría si las cigüeñas traerían a los bebés? Y de repente una mujer se alivió, ¿qué diríamos todos? ¡Uy, qué milagro! De un ser salió un ser. El milagro no deja de ser milagro porque te acostumbraste a verle. Tejiyat Ametim es uno de los principios, de los trece principios del Rambam, es un principio de un Yehudí, saber que va a habertejiyat Ametim. La pregunta es nada más, ¿por qué debe habertejiyat Ametim? Si vinimos al mundo a trabajar, y a servir a Dios para ganarnos el mundo venidero, y estamos en el mundo venidero en Gan Eden, ¿para qué regresar al mundo? Ya estamos en la final, o sea, en el propósito final. Bajar al mundo es como, ¿con qué fin? No tiene lógica. Si me quieres dar placer y regocijo por todo, dámelo allá, no lo tengo que recibir aquí. La respuesta, la mencioné antes y ahorita la voy a explicar. No se olviden que Abraham es hermano de Saras socio, de Saras el cuerpo y el alma son socios. El cuerpo se esforzó. Tú, dejaste de comer tal cosa porque es taref. Dejaste de ir a la playa en Shabbat porque es haram. Y dejaste, el cuerpo se esforzó. Levantaste por la mañana en vez de dormir y decir Shahrir. Y así cada uno con sus esfuerzos físicos. La Nishamá al final recibió un gran pago en el mundo venidero, pero el cuerpo no recibió ningún pago por lo que hizo. Por lo tanto, la época de Tijat Ametim es un momento, no sé cuánto durará, de pago al cuerpo. Placeres corporales, terrenales, materiales, que se merece el cuerpo por hacer todo lo que hizo. Por eso Abraham viene a Efron y negocia que este cuerpo se levante en Tijat Ametim. A lo que le contesta Efron, con mucho gusto. Ven en tierra, tú tranquilo, gratuitamente te lo doy. Gratuitamente me comprometo. ¿Qué contesta Abraham? Primeramente otra vez, reacción, Pasuk Yudbet, Vaishtajo Abraham y Fneamáretz, Abraham agradece, como diciendo, ya tengo la promesa, pero no es lo que quiero. ¿Qué sí quiere Abraham? Fíjese que aquí hay Vaishtajo, no Vayakon. Antes era Vayakon. ¿Qué es Vayakon? Se levantó, como terminó. ¿Vaishtajo qué es? Es un proceso. Es decir, está mejor sentado y se postena, como diciendo, ahí voy. Pero todavía no es lo que quiero. ¿Qué quieres? Ya te dije que sí. Sí. Pero no lo quiero de forma gratuita. Todo el motivo que vinimos al mundo, ya explicamos muchas veces, es para ganarnos las cosas. ¿Y te quieres levantar? Sí. Pero no como favor. Me quiero levantar por mis méritos. Y por eso Abraham dice, Natati, Kesefasadekajmimeni. Toma dinero. Dinero quiere decir, méritos, que hizo esta Neshama. Anótalos. Tenlos registrados, todos esos. ¿Qué se pasa de Kajmimeni? Y después, ¿cómo termina la negociación? Hecha para acá. Entonces, da un monto. No sé el motivo del 400. Entonces, eso se lo explica, pero no lo entendí. Y entonces, hay una negociación aquí, que se paga, y de alguna forma, se adquiere por méritos. ¿Cómo termina? Paso Gilzayim. Cuando ya terminaron de negociar, Bayakon. Otra vez figura la palabra Bayakon. Como diciendo, aquí se levanta otra vez. Aquí hay éxito. Después que todo está arreglado en la tierra, está el proceso del propio entiero. Bayakon otra vez. Y aquí el Bayakon ya es como ya la elevación, la despedida tranquila. Ahora sí la Neshama puede ir allá. Al mundo venidero. ¿En el cual? ¿Cómo se recibe la Neshama en el mundo venidero? De Abraham. ¿Lo tienen? Abraham, Zaken. Baba Yamim. Como ya sabía, Abraham vino, era anciano, llegando con sus días. ¿Explican a Hamim? ¿Qué quiere decir llegando con sus días? Cada día de la vida de Abraham era digna de presentarla. Cada día era llena. La Neshama viene ante el Boreolam con todos sus días de vida demostrando plenitud. Mira el día uno, mira el día dos. Como dice el Orahaym, que cada día de la vida de la persona es, cada día de la vida de la persona es un ciclo de vida. Amaneces por la mañana como bebé. No tienes fuerza. durante el día eres el muchacho, así a la tardecita ya eres el hombre, a la noche ya eres el viejito que no tiene de nuevo fuerza y la dormida equivale a la muerte. Y al día siguiente otro ciclo de día. Dice el Orahaym, ¿cuántos días vas a vivir? dependiendo de cuántas chispas tiene tu alma. Cada chispa es un día. En miniatura agarra tu Neshama y divídela no sé cómo se calcula rápidamente los días de 100 años pero entre 36 mil o sea, por allá. Y entonces tu alma tiene 36 mil almitas. Entonces cada día vive un alma. ¿Por qué es importante hacer el cálculo así en la vida? Porque ¿de qué sirve que ayer hiciste y mañana harás? Si hoy no haces la chispa de hoy, el alma de hoy falló. ¿Entienden? Cuando ves toda la vida como un paquete de alma ayer no, mañana sí, yo me voy a salir de un basal. No. No. Cada día es un alma y cada alma quiere tener shahrit min hay arvit. Torah, sedaka, mitzvot, kibudorin y todo lo que quieras. Procura que cada noche antes de morir lees la Shema que esa alma se despida llena. Cuando lleguemos después de 120 años ¿con qué vamos a venir ante el Creador? Con todos nuestras chispas. Es decir, con todos nuestros días completos. Y se va a checar cuántos días completos tenías en tu vida. De Abraham Zaken Ba Bayamim. Por lo tanto, Vashemberajet Abraham Bakol Dios bendijo a la Neshama con todo en Gan Eden se merece todo lo bueno. Ok. Aquí hay un brinco en el tiempo anormal pero conectado a lo que hablamos. Hasta aquí la historia del cuerpo y el alma en la época actual de de los años de vida que conocemos. De aquí empieza el Zohar a decir que los versículos siguientes hablan de lo que pasará cuando suene la campanita y Akadosh Bahu dirá llegó la hora de Tejiyat Ametim. ¿Qué va a pasar entonces? La Neshama subió y bajó reencarnó tuvo varios estuches ¿no? ¿En cuál de todos entra? ¿Qué cuerpo es el que se levanta de todo el cementerio? ¿Cómo funciona Tejiyat Ametim? ¿Si les interesa o los dejamos para la semana que entra? ¡Tob! Vamos Bayomer Abraham elavdo zekan beto a Moshe elbejol asher lo dice Abraham Avinu ¿Quién es? Ok literal y después entramos aquí la Torah habla que Abraham Avinu está buscando ahorita una novia para Yitzhak y le llama Bet capítulo Javdalet página 185 abajo Abraham Avinu Bela por el matrimonio de Yitzhak y por lo tanto manda a su mayordomo Eliezer ir a a un lugar específico no aquí en Kenan Bete allá a Haran y busca a una mujer a mi hijo Yitzhak que sea de la familia que sea de los nuestros todo este capítulo dice el Zohar habla de lo que la Neshama va a velar en la hora de Tejiat Amitim donde las figuras cambian si antes eran Abraham y Sara ahorita el alma se va a llamar Yitzhak y el cuerpo se llamará Rivka ¿Cuál es el motivo del cambio de nombres? Uno es una época totalmente diferente donde el cuerpo no es no es igual porque no no vendrá de una de una matriz matriz en hebreo es un akis akis es como una bolsa akis son las letras iska como se llamaba Sara segundo nombre de Sara era iska el cuerpo no va a venir de una matriz el cuerpo de donde va a venir de la tumba de la tumba como se escribe la tumba akis 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 Rivka al revés Rivka son las letras la tumba es el cuerpo que viene de la tumba no del kis sino de akis y el cuerpo y el alma el alma también cambia obvio porque ya tuvo tanto tiempo en Gan Eden a todas las clases y conexiones y de las más elevadas y en otras palabras no se le va a dar el golpecito del olvido imagínense una reshama que llega al mundo sin el golpecito del olvido entonces es una reshama totalmente diferente como se llama esa reshama como la catalogaríamos esa reshama dice el pasuk haz en ese entonces y en imale sejok pinu en ese entonces nos vamos a alegrar y reír muchísimo cuando va a ser al final de la vida al final de todo el proceso del plan de Boreolam al final del proceso que el mundo está construido para seis mil años al final de la vida en la tierra como se dice al final de la vida Ketschai que son las letras Yitzchak Yitzchak es cuando llega el Ketschai el final de la vida el Tsechok leyó majaron te reirás en el último día es decir al final de la vida entonces ese es Yitzchak por lo tanto el matrimonio entre Yitzchak y Rivka reflejará que la unión entre un alma potente al cuerpo digno estamos claros por lo tanto empezamos ahorita Dice Abraham a Eliezer pero catalogado aquí el dueño del hogar el jefe de todo dice el Zohar quien es ese dice el Zohar se refiere al ángel Matatron Mentet conocido como el Mentet el cual es el primer ángel que Hashem creó y es el encargado de metafóricamente de todas las llaves celestiales ¿ah? sí Eliezer es representante aquí como el mayordomo del hogar celestial Amo de llaves él Abraham va con él porque si Akadosh Baruj Hu se va a encargar ¿sí? si Abraham vino si Hashem va a encargar a su mayordomo de Tejiat Ametim quien es el que va a ir a juntar a hacer el Shidu entre cuerpo y alma es Eliezer antes que Eliezer antes que Eliezer va a bajar ¿sí? va Abraham con la neshama pero va Abraham con el memtet con el encargado y le pide que le pide aquí 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 que significa que no agares una mujer para mi hijo Libni dice el Zohar no lo leas Libni sino Libni para mi construcción ¿entienden? cuando yo te pido te voy a pedir algo especial para mi construcción no me metas en cualquier cuerpo no 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 vete a mi tierra a mi país de ahí quiero regresar como Yitzhak ¿quién será mi cuerpo mi país? ¿quién es mi cuerpo mi país? mis cuerpos ¿me expliqué? misma materia no en los cuales yo reencarné no me no me metas en otro estuche métame a uno de mis estuches no necesariamente me acuerdo que es muy grande de los abrahames ¿sí? de los cuatro méteme al 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 mejor no me mezcles dimensiones ¿qué pasa si no encuentro te meto en cualquier estuche? dir balak al mío ten cuidado Hashem te va a ayudar Eliezer jura y aquí en Pasuk Yud capítulo Javdalet empieza todo el proceso de Memtet cuando este va a buscar el cuerpo digno para Itzhak ¿ok? y se llevó Eliezer diez camellos de su amo y todo lo bueno en ellos y fue ahí Aram Naharayim el Ir Nahor en primer lugar podemos explicar lo siguiente Gemal viene de la palabra Gemul Gemul es pago dar recompensar entregar por ejemplo sobre Amman está escrito y le dieron su merecido sobre su cabeza Gemul ¿por qué Asarag Gemalim? sabemos que todas las cosas que cumplimos están divididas en diez sean las diez sefirot sean los diez dichos de Borreola que con él creó el mundo sean las diez pruebas de Abraham las diez plagas en Egipto o los diez mandamientos el número diez está conectado siempre no es el momento de alargar en ese punto Asarag Gemalim es como decir viene con diez tipos de pago sobre diez tipos de comportamientos basados en las diez sefirot y en ellos está todo lo bueno porque la Neshama quiere ahora dar al cuerpo dijimos todo lo bueno todo lo mejor todo el placer del planeta reflejado con Asarag Gemalim donde va a la ciudad de Nahor en la primera connotación que tenemos aquí es Hor en hebreo es hoyo va a la ciudad de los hoyos es decir al cementerio vaya y el lugar donde está mi chutz la ir mi chutz ahí significa fuera de la ciudad donde es el lugar de los cementerios cuando ocurre todo eso leed ere al anochecer dice el Zohar esto ocurrirá al anochecer del plan del mundo si el plan del mundo es seis mil años estamos hablando del anochecer de ello es decir finalizando el sexto milenio lo dije bien si que es justamente nuestra época y ahí elías de la tefila me encargaste de un shiduj anormal ahora imagínense ahorita al angel memtet haciendo shiduj tiene miles y millones de almas y y y y abajo millones y millones de cuerpos y ahorita tiene que hacer shiduj que pide por el olam ayúdame y aquí eliezer aclara cuál es el parámetro principal de él para decidir quién con quién por lo menos comenzando con las neshamot altas llamadas itzhak con los mejores cuerpos llamados rivka cómo hago match y y no hin itzhak balena maim no te no no se yo tot lisho maim todas ahorita van a empezar a gritarme yo 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 como hago la conexión por lo tanto dice él fácil la que salga con un cad cad escántaro y al pozo de agua llenará agua y yo la pediré dame de tomar y ella me dirá a ti y a todos tus diez camellos esa es es decir sabemos que en todas las partes agua se comparó la Torah se comparó al agua la misma forma que la agua es vida la Torah es nuestra vida esta Torah sagrada está palpada en en el Tanakh Torah Nebim y Ketuvim los cuales forman veinticuatro libros de Torah cinco de Bereshit Yoshua Shoftim Shemuel Melachim Yohel Hagai Zahariah hasta Dibrayah yamim veinticuatro se escribe en hebreo Kad cántaro dice Eliezer mente aquella que salga con un cántaro lleno de agua y yo la pediré a ver de tus aguas y ella me contestará tengo a ti y a los diez cameos a los diez ya aclaramos que significa a las diez sefirot de todo nivel te tengo te tengo para esto y te tengo para esto y he estudiado esto y he estudiado eso no hay un área que no toque no hay un área que rechace no hay un área que no fui experta en ella tengo agua para todos tus cameos esa es el alma perdón esa es el cuerpo digno para Yitzchak efectivamente Uterim Kirale Daber veine Rivka Yotzet Rivka Yotzet es la 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 descripción del cuerpo que sale del Keber que son las letras Ivka la que es hija de Betuel Betuel son las letras Bitoshel él la hija del creador porque cuando un cuerpo sale de su Mitzray Mitzray me refiero el mundo tan estrecho no sé si la palabra porque Mitzray significa estrechuras y logra romper toda la esclavitud que Egipto representa y logra desafiar al rey Paro que Paro son las letras P Ra mala boca y lograr con todo eso servir al creador ¿cómo se llama un cuerpo así? Batia ¿cómo se llamaba la hija de Paro que le desafió? Batia ¿por qué se llama Batia? Bitia porque dijo Akash Bahu esta es mi hija esta es mi hija un cuerpo así es mi hija la misma connotación de Betuel hija de Akash Baruch Hu Ben Milka Ben dice el Zohar este cuerpo hija del rey del mundo malco del mundo hay un mejor aquí Abraham y Cadal de Shikmah y aquí toda la descripción maravillosa de Rivka que el término de ella es Betulá Virgen explican Jajamim que cuál es el motivo que el mes de limpieza de renovación de todo el pueblo de Israel es el mes de Elul porque en ese mes prácticamente una persona entra a un taller de una forma y sale de otra forma ¿cómo? pensemos si Akadosh Baruch Hu es nuestra pareja ¿si? si Hashem es nuestra pareja ¿existe la posibilidad que volvamos en Teshuvah? ¿por qué? no hay vamos a ver hay un pasuk que dice que Akadosh Baruch Hu es comparado con el Kohen Hagadol Hashem es como Kohen Hagadol a ver si Hashem es Kohen Hagadol y tú ahorita quieres apegarte a él tienes un problema muy grande porque la ley la ley del Kohen Hagadol ¿cuál es? Isha no se puede casar con una profanada entonces si nosotros pecamos es una profanación ¿cómo quieres apegarte en el de regreso? ¿qué dirás? sí, sí yo profané me profané sí, sí pero volví en Teshuvah y aunque me apegué a algo extraño a un extranjero ya le dejé no ya le dejé y ahorita volví en Teshuvah que me contestará el Kohen Hagadol ok entonces eres divorciada no puedo casarme con divorciada no Dios no me entiendes aquel malo que hacía no le dejé está muerto para mí muerto muerto no existe ese modo de vida ¿qué te contestará Dios? es viuda de alguna de cualquier forma no me puedo casar ¿cómo tú pretendes volver en Teshuvah? explica a Jajamim la Teshuvah está en el mes de Elul y el signo del mes de Elul es Virgo Betula Virgen ¿por qué? porque en un proceso de Elul no importa cómo entrates sales nuevo la Neshuvah cuando se levanta cuando salga de la tumba dice Jajamim no importa qué defectos tenían cualidades y físicos el ciego no se levanta ciego el cojo no se levanta cojo el tartamudo no se levanta el tartamudo el enojón no se levanta de enojón Betula todos perfectos es un mundo perfecto Betula por eso le pasó de aclarar a Rivka es Betula terminamos el corre a ella ella le dice con mucho gusto y fue cuando terminó pasó half Bet y cuando terminaron todos los camellos de tomar es decir el examen el examen a ver presumitas con demasiadas aguas a ver no vas venir y decirle a Memtet a ver examen examen pasa con camello número uno a ver si tomas de tus aguas camello número dos a ver si te mereces el gamal el gemul el pago de cada agua que ofreces a ver a ver si hay conexión entre tu agua y el camello cuando vio eliezer que todos los camellos tomaron y aquí hay un detalle interesante lo primero que entrega eliezer a rifka es nezem zahav nezem zahav es no si argolla pero en la nariz si no se como se llama arete de nariz cual es la idea de decir que lo primero que eliezer dará es arete de nariz que pasa si le dio joyas ya cambiaría la torah ya dio joyas me importa que la dio la explicación es muy bonita de donde insuflo por donde insuflo Hashem la neshama adam harishon vaipach veapad nishmat haim la neshama entra al cuerpo por la nariz y sale por ella por lo tanto cuando va a dar eliezer a rifka vida el símbolo es nezem zahav en la nariz una forma de decir preparación para que la neshama entre y y y causar con eso que shenet zemidim zemidim son pulseras shenet zemidim la palabra zemidim en hebreo significa zamud juntar uniar unir por eso ella lo que lo que él va a hacer es shenet zemidim agarrar dos y unirlos para que se conviertan en uno finalizo la historia ya sabemos como termina ah lavan sí me olvidé un minuto y quién eres y quién eres yo soy la hija de betoel y hoy es a y y le revéca pasú chav tete y y y y y y y lavan quién es lavan es el zohar lavan es lot pero que clase de y cera rá en la chiat la primera cosa que se le va a al y cera que es el pasú que y la gente equivocadamente lo traducen que se va a eliminar no, shejita no es matar shejita es casherizar porque antes de la shejita no puedes morder a la vaca en el oído y comerla la shejita la casheriza por lo tanto el yetzer hará se casherizará de alguna forma será kosher se verá que al fin y al cabo no era malo, al fin y al cabo hizo su trabajo el que te corta el agua no es malo, el que te corta la luz no es malo, está haciendo su trabajo su misión, la maestra no es mala cuando te hace exámenes eso espero es decir, al fin y al cabo son retos en que se convierte Lot en Labán todo el diálogo es un resumen del informe del Memtet a Kadosh Baruj Hu de como ocurrió todo y al final todo termina donde se manda Arifka vamos a brincarnos vamos a brincarnos a Jav Dalet Pazuk Samer Gimen 203 hasta aquí se habló de la preparación la preparación del cuerpo del cuerpo del cuerpo ya el cuerpo está listo ahorita hace falta llamar a la Neshama y Yitzhak viene del pozo de Ajay del Ajay del Ajay un pozo de mucha hermandad y visión Ajay es vida o Ajay hermandad Roay de visión es el lugar donde todas las leshamot estaban sentadas alrededor del gran pozo mandantial de agua que se estudia en Gan Eden adonde cada uno veía Zohé Berroé Pene Shechina ven la presencia divina todos los con mucha hermandad Yitzhak sale a caminar en el campo ya entendemos que es el campo de Gan Eden Lifnot Erev de nuevo la fecha donde todo esto ocurrirá es antes del anochecer en la época en la cual estamos nosotros hoy en día y vio entonces los pagos llegando es decir el cuerpo ideal Rivká encima de todos ellos Rivká de la emoción de juntarse se cae ante Yitzhak es como una forma de rendir honores a la gran Neshama ahí está Pasuk Samech Zayn con eso terminamos Vayeviea Yitzhak a Oela y trajo Yitzhak a Rivká a la carpa ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir a la carpa? La carpa aquí hace alusión al tercer Betamigdash ¿Qué pasó en este tercer? Hasta entonces no funcionaba la carpa ¿Qué regresó a la carpa cuando llegó? Tres cosas dice el Midrash cuando Rivká entró a la carpa pasaron tres cosas pasó que la Shekinah una nube de Shekinah volvió a morar encima de la carpa la vela no se apagó y la Jalá había verajá en ella dice el Jajamim hace alusión al Betamigdash donde teníamos la menorá el candelabro teníamos los panes y teníamos el humo del incenso del Ketoret eso es la Shekinah que mora de regreso en el Kodesh a Kodashim y si hay hermandad entre ellos los querubines en el Kodesh a Kodashim uno tenía cara de hombre una cara de mujer haciendo alusión entre la unión entre cuerpo y alma eso es la carpa donde entra Yitzhak y Rivká haciendo alusión al tercer Betamigdash que ese tercer Betamigdash lo único que nos va a traer es Vayeavea amor un amor muy grande que vamos a tener por toda la historia que tuvimos un amor a Kadosh Baruj Hu y un consuelo sobre todos los sufrimientos de la historia sobre todos los persecuciones es la época de